Si estás embarazada y aún no puedes ver a tu bebé el ultrasonido, hoy te vamos a explicar a qué se puede deber esto. El ultrasonido es una herramienta básica que nosotros utilizamos para valorar al producto. Sin embargo, cuando la paciente lleva un embarazo menor de 6 semanas, es probable que pudiéramos no encontrar a un exálogo estacional. Hay dos tipos de ultrasonido que hacemos los ginecólogos. Uno es el ultrasonido pélvico, que es a través del abdomen, y otro es el ultrasonido endovaginal, que es con un transductor a través de la vagina. En los embarazos del primer trimestre, en las primeras 12 semanas, el ultrasonido que nosotros aconsejamos, debido a que podemos visualizar más a detalle, es el ultrasonido endovaginal. A las 5 semanas es posible visualizar ya un saco gestacional pequeño. Llegada la semana 6, nosotros ya visualizamos un esbozo del embrión, en donde podemos encontrar el ácido cardíaco del bebé, que abarca casi la totalidad del embrión. Es importante determinar la fecha de la última menstruación de nuestra paciente, para establecer cuántas semanas de gestación tiene. Si la paciente tiene sus reglas regulares y está segura de su última menstruación, así como no haber tenido anticoncepción o hormonales, podemos utilizar esa fecha de la última regla como base. Si tú eres irregular o te estás cuidando con alguna pastilla, alguna inyección, o no te acuerdas exactamente de tu regla, en estos casos no podemos utilizar esa última menstruación como base. Es importante determinar esto porque la primera causa de que no se vea el embrión en una mujer embarazada, pudiera ser que el embarazo es más chico de lo que nosotros estamos previendo, según la fecha de la última regla. La segunda causa o el segundo motivo que pudiéramos encontrar que no vemos saco de gestación, es debido a que no se desarrolló o no se va a seguir desarrollando. Esto se conoce como un embarazo anembriónico, podemos observar solamente un saco de la gestación que no crece, que no observamos la aparición del embrión conforme pasan las semanas de gestación. Y finalmente, obviamente el cuerpo de la paciente estaba temprano, va a darnos un sangrado, una amenaza de aborto y posteriormente el mismo cuerpo lo va a intentar desechar a través de un aborto espontáneo. La tercera posibilidad, donde no observamos el embrión y sobre todo si no observamos saco de gestacional, estamos ya por arriba de las seis semanas, tenemos que pensar en que pudiera tratarse de un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo que se está formando fuera de la cavidad uterina o de la matriz y que con regularidad del sitio más común es en las trompas o en el ovario. ¿Qué vamos a ver en estos casos? Vamos a ver el endometrio con un tejido muchísimo más engrosado y en todas las causas siempre es importante e indispensable que la paciente tenga su prueba de embarazo en sangre positiva. En estos casos, como pudieran ustedes mirar en nuestro video de embarazo ectópico, pues es necesario identificar en dónde está el embrión, en qué parte fuera de la matriz está el embrión y tratarlo oportunamente para evitar complicaciones en la mamá. Y por último, en casos muy muy raros, también existe otra patología que se llama embarazo molar, en donde en este tipo de problemas no se desarrolla el saco de la gestación y solamente vemos abundante tejido dentro de la cavidad uterina en el ultrasonido. Esta imagen se conoce como copos de nieve debido a su forma peculiar o a un panal de abejas. Como te podrás dar cuenta, son varias las probabilidades a que muchas veces no podemos encontrar el producto dentro de la cavidad uterina en el primer trimestre del embarazo. No te pierdas nuestro próximo video en donde te vamos a explicar qué podemos hacer y qué estudios podemos solicitar para establecer el pronóstico de tu embarazo. Esperamos que te sea útil, danos tus likes, compártenos y suscríbete al canal. ¡Gracias!